¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto saludarlos este lunes en junio, 14 de junio! Ya estamos a la mitad del mes. Soy Conchalón Portilla, feliz de estar aquí con ustedes, queridos amigos del Portal del Adulto Mayor. Sé que poco a poco vamos a ir llegando. Y pues, no sé, el tema de hoy es cómo combatir la depresión. Y pues me gustaría que fueran empezando a saludar los que ya están apareciendo por ahí para que sepamos que ya estamos formando nuestro grupo para iniciar nuestra plática. Realmente la depresión es un tema que, uff, a todos, todos en nuestras familias, estoy segura, todos hemos tenido alguien que ha sufrido depresión. Muchos de nosotros en algún momento hemos sufrido depresión. Hay veces que nos habla alguna amiga o alguna tía o algún hijo y nos dicen, oye, fíjate que de plan no tengo interés en nada, no me dan ganas ni siquiera de levantarme, no quiero trabajar, nada me ilusiona, o estoy de muy mal humor, que al mismo tiempo se puede juntar eso con la depresión y con la ansiedad. O sea, todas esas emociones de la parte retadora de nuestras vidas y de nuestras mentes son cosas que no debemos de desatender. Hace poco estaba comentando con una persona que nos escribió para decirnos que no hay manera de levantar a su papá, que no se quiere bañar, que está tristísimo, que realmente no tiene ningún interés. Por otro lado, nos escriben personas que nos dicen que viven en una profundísima tristeza y soledad y que no saben ya cómo salir adelante de eso, gente que empieza a perder peso, a dejar de dormir. Realmente es algo que es un foco rojo. Estaba yo leyendo que las mujeres tenemos más tendencia a la depresión que los hombres y que es la causa número uno de incapacidad para el trabajo de las mujeres. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta y también muchas veces nosotros mismos nos preguntamos y decimos, ¿estoy triste o estoy deprimido? ¿Hasta qué punto tengo que llegar a pedir ayuda? Ayer, precisamente que estaba yo preparando un poco del tema, me empecé a meter a meditaciones para la depresión y encontré muchas. Por cierto, si alguien está triste o deprimido, les recomiendo que esas meditaciones que encontré en YouTube, de veras, son una infinidad. Y me llamó la atención que cuando esas meditaciones eran en Estados Unidos, realmente la voz de los que las dirigen son, de veras, como amorosas, como que te sostienen, como que te dicen, empieza algo así la primera, con algo así como, hola, no estás solo, empiezan a salir unas florecitas en la pantalla y te dice, lo primero que te dice es, la línea de suicidio es esta, este es el teléfono, si tú te sientes así de triste, marca, cuenta con nosotros y empiezan a hablar, ¿no? Y después pasaron de esas meditaciones a ejercicios con binaural, que es esta música que se oye por los dos oídos y que hay que escuchar con audífonos, porque dicen que dispara ciertos neurotransmisores. El caso es que es un trabajo largo, yo tengo conocidos que han tenido hijos con depresiones muy fuertes y he visto sufrir a muchas personas de depresión a lo largo de mi vida y creo que de alguna forma uno se siente impotente porque no sabe cómo ayudar y para eso están los psiquiatras y para eso están personas tan humanas y tan preparadas como mi amigo el doctor Francisco Meza, que va a estar con nosotros en esta plática y que de veras creo que él tiene una concepción del ser humano tan cálida, tan profesional y tan cariñosa que nos va a dar muchas luces en este tema de la depresión. Yo los invito a que nos escriban y que nos pongan sus dudas y vamos a ir resolviéndolas conforme vaya avanzando nuestra plática. Isra, muchas gracias por ayudarnos como siempre, como todos los lunes a que esto sea posible. Gracias a nuestros amigos del Portal del Adulto Mayor que permiten que estos temas se traten con este profesionalismo y con esta libertad y que permiten que entre todos ayudemos un poco a todos. Gracias y aquí estamos. Bienvenido Francisco. Hola, hola Concha. Muchas gracias. Gracias por lo de tu amigo. Creo que esa es la presentación más linda que me das y la más honrosa en realidad. Muchas gracias por invitarme al espacio y me sorprende mucho cómo hablas acerca de la depresión porque en realidad creo que así es. O sea, ese dolor que implica conocer a personas deprimidas o el saber que las personas deprimidas se incapacitan, se inhabilitan, dejan de funcionar como antes funcionaban, dejan de ser quienes eran, es lo que nos tiene que comprometer más con las personas deprimidas y ayudarles a recuperarse. Y también una persona, o sea, también uno siente esa tristeza a veces y yo, la verdad, yo he sentido, yo me he preguntado muchas veces si es solo tristeza y hasta ahorita he salido, pero no dudo que si en algún momento me siento peor de cómo me he sentido, pues yo sé que iría contigo corriendo. Muchas gracias. Pero es una linda diferenciación, es decir, saber si estamos tristes o estamos deprimidos es nuestro punto central porque las tristezas son normales y son esperables en nuestro desarrollo y en nuestros procesos de vida y hasta yo te diría, en algunos momentos las tristezas son necesarias, son necesarias para darle forma y para darle sentido a nuestras circunstancias y para entender mejor lo que estamos pasando, para aprender, para consolidar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Pero la depresión no, la depresión no es necesaria, la depresión es un proceso de enfermedad y es un proceso de enfermedad de la emoción. Cuando nuestra emoción básica, que es la tristeza, se empieza a enfermar, se empieza a volver algo difícil de quitar, algo que empieza a afectar nuestra manera de pensar, incluso nuestra manera de reflexionar o nuestra manera de regular nuestros procesos naturales como la alimentación, como el sueño, como los procesos de pensamiento que tienden a estar siempre más o menos organizados hacia una manera, es cuando empezamos a hablar de una enfermedad que se llama depresión. Hay que identificarla. Fíjate que ayer, dentro de las cosas estas que estaba escuchando, de las meditaciones y de esas cosas para la depresión, me llamó la atención algo que quisiera sacar ahora, antes de que ya entres de lleno en el tema, que esta meditación que me gustó y que creo que ayuda, te dice, vamos a dedicar cinco minutos a la compasión hacia ti misma. Porque creo que de veras, lo primero que pasa cuando, a mí por ejemplo, en mi caso, cuando yo me siento triste y me doy cuenta que estoy así bajoneada, como dicen mis hijos, lo primero que hago es enojarme y empezar a regañarme y a decir, alguien que tiene todo, alguien que tiene trabajo, alguien que tiene la comida garantizada, ¿cómo es posible? Entonces, esa falta de cariño hacia nosotros, creo que no ayuda. Entonces, esa parte de la compasión, como de abrazarnos y arroparnos y decir, te voy a tratar de entender, te voy a querer mucho y vamos a ver si esto es depresión, si es ansiedad, si es la tristeza. O sea, vamos a explorar un poco esas emociones y esos sentimientos. Es que la depresión te pone muy duro contra ti mismo, es decir, te vuelve muy rígido contra ti mismo y hace que tus propias observaciones, tu propia validación de ti mismo se vuelva muy estricta. Y a veces se vuelve tan estricta como si estuvieras en el colegio más estricto de todos y fueras con el profesor más estricto, es el peor de todos. Y entonces se vuelve tan estricto porque justamente te estás comparando con ideales muy lejanos y entonces estás pensando que tú tendrías que ser una persona que está haciendo tal cosa o tú tendrías que ser una persona que está en tales circunstancias o en tales características que no son las que tienes. Cuando esa compasión que te están pidiendo que tengas para ti mismo es reconoce que como eres, eres perfecto. Reconoce que como estás, que con las situaciones que tienes, es como tienes que estar. Que si hay cosas que tienes que mejorar, sin duda las vas a mejorar, pero no tienes que plantearte ideales tan lejanos o ideales tan inalcanzables porque muchas veces somos tan duros con nosotros mismos que nos planteamos esos ideales en situaciones muy lejanas y muy difíciles alcanzar, ¿no? Sí, somos la causa número uno de nuestra identidad, ¿no? Así es. Y en realidad estamos atrás de nosotros culpándonos porque ese es el otro gran pensamiento de la depresión. No solamente estarte comparando o pensando cómo tú deberías ser, sino estarte culpando de lo que no hiciste bien, culpando de todo aquello que no corregiste, culpándote de todo aquello que no resolviste en el momento adecuado, ya no lo hiciste, ya no lo pudiste resolver, ya no puedes viajar al pasado para cambiarlo, para modificarlo. Hay que asumir que las cosas son como están y como están son perfectas. Ahí es como tenemos que empezar a pensar para ser compasivos. Oye, Francisco, hay dos tipos de depresión, una que es psicológica y otra clínica, o sea, de, no sé. Fíjate que se manejó durante mucho tiempo una división entre la depresión endógena y exógena. Endógena significaba la depresión que según ciertas causas o ciertos cambios que tuviera tu cuerpo, por ejemplo, situaciones hormonales, situaciones de neurotransmisores, tenías una respuesta de síntomas depresivos. Y una situación exógena o una depresión exógena que era porque situaciones psicológicas o de la vida cotidiana te generaban una depresión. Pero hoy día sabemos que todas las depresiones tienen una diátesis o una vulnerabilidad biológica. Es decir, todas las personas que se deprimen, todas, quienes se enferman de depresión tienen causas biológicas, pero al mismo tiempo tienen estresores o factores psicológicos que son desencadenantes, que son como los gatillos que desencadenan las situaciones biológicas para empezar la depresión. Tú preguntabas hace rato, ¿cómo una persona que puede estar teniendo todo en la vida, que tiene el alimento asegurado, que tiene el trabajo asegurado, se siente deprimida? Pues porque la biología de su sistema nervioso central tiene la vulnerabilidad de deprimirse. Y hay personas que al contrario, pasan situaciones terribles, por ejemplo, situaciones como de guerra, de miseria, de mucha pobreza, de abusos terribles, y no se deprimen. ¿Por qué no se deprimen? Porque no tienen la vulnerabilidad biológica para deprimirse. Entonces, tendríamos que pensar siempre que una persona que sí se deprime, es decir, que sí llega a tener síntomas de depresión, es porque su cerebro tiene cierta vulnerabilidad biológica. Y eso, muchas veces, aunque estemos hablando en este portal del adulto mayor y estemos enfocados hacia las personas de 50 y más, estamos pensando en que muchas veces se observó desde antes, concha. Fíjate que quizás las depresiones empezaron desde cuando éramos muy jóvenes o cuando éramos adolescentes y en la época de ser adultos mayores se siguen presentando. Una persona que nunca en su vida se ha deprimido, es muy raro que en la edad de adulto mayor se deprime. Se va a sentir triste a lo mejor o se va a sentir quizás apachurrado o quizás con algunos momentos de ánimo medio decaído, pero que se deprime francamente va a ser más difícil. Ok. Entonces, ¿y qué, si tienes esta cosa biológica, qué puedes hacer? Pues tratarse. Suena casi, casi como verdad de perogrullo, pero tratarse no significa solamente pensar en medicamentos. Creo que ese es uno de los grandes mitos que tenemos hacia los psiquiatras. Y pensamos que si vamos a ir con un psiquiatra, el psiquiatra inmediatamente te va a decir toma una receta, toma el medicamento y ahí está lo que te tienes que tomar para que se te quite la depresión. No. Tratarse en realidad significa hacer una serie de estrategias y una serie de estrategias conjuntas desde procesos psicológicos y procesos de autocuidado y de procesos para cuidar nuestra salud mental que nos permiten mejorar esas condiciones de vulnerabilidad biológica. Sin duda, una de ellas pueden ser los medicamentos y una de ellas puede ser en algún momento tener la necesidad de tomar un medicamento que nos ayude a corregir esos síntomas, pero no es la única. Hay depresiones que pueden mejorar bastante solamente con las otras estrategias, pero hay depresiones que necesariamente van a requerir los medicamentos para poder funcionar mejor. Eso hay que tenerlo muy claro, pero no es la única estrategia. Las otras estrategias dependen mucho de lo que hagamos nosotros, de lo que hagamos con las demás personas y de cómo vamos enfocando nuestros procesos de pensamiento y nuestros procesos de vinculación con los demás conforme vamos viviendo nuestros días. Porque muchas veces esta depresión sucede porque estamos solos, porque estamos aislados, porque no estamos socializando de manera adecuada, porque tenemos algunos temas pendientes con nuestra familia o algunos temas pendientes que se han quedado medio difíciles o medio guardados ahí en el pasado y que tenemos que resolverlos. Y se vale intentar resolverlos y se vale intentar acercarse a ellos a través de un diálogo o simplemente a través de la reedición de esas situaciones. La reedición de esas situaciones significa no necesariamente volverlas a vivir, pero sí poderlas dialogar con un especialista, con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con un grupo de terapia, con un grupo de terapia o de trabajo psicológico como estos grupos narrativos en donde vuelven a escribir algunas circunstancias de vida que tú trabajas y que tú los has conocido cercanamente y estos grupos que permiten reeditar. Reeditar entonces significaría volverle a dar nuevas maneras de pensar la circunstancia y de entenderla de formas distintas. Nos están diciendo que mantenerte ocupado y sentirte útil ayuda mucho. Estoy completamente de acuerdo. Yo, o sea, conozco a mucha gente que está ocupada y es útil y se siente deprimida. O sea, es que sí ayuda, pero no la quita necesariamente. Y fíjate que mantenerse ocupado y sentirse útil tiene una connotación más profunda. No es nada más estar haciendo tu trabajo, es estar definiendo quién eres, es encontrar tu sentido de vida, es encontrar qué persona eres tú y qué es lo que en la vida te da sentido y qué es lo que te permite seguir adelante. Por ejemplo, si yo soy Francisco y parte de mi sentido de vida viene a través de atender pacientes, no se trata de que me llene de consulta y me llene de consulta de 7 de la mañana a 7 de la noche y esté viendo consulta todo el tiempo, sino que recupere a través de ese trabajo lo que me hace ser quién soy, lo que me da sentido, lo que me ha definido a lo largo del tiempo, lo que me ha permitido sentirme cómodo, lo que me ha permitido sentirme completo, lleno. Y ojo, si no encontraba yo en eso mi sentido de vida, siempre es tiempo de volver a buscar nuevos sentidos de vida o nuevas motivaciones. Porque a lo mejor te topas con que en algún momento de tu desarrollo o en algún momento de este tiempo que vas creciendo, que ya no era lo que te da sentido de vida eso que estabas haciendo antes. Pues hay que buscar nuevos sentidos de vida, siempre es un camino interesante tratar de encontrarlos. Sí, cuando estás todo deprimido, buscar un nuevo, o sea, está un poquito más difícil. Es complicadísimo. ¿En qué momento quieres? Nos está preguntando Ana María Peralta, ¿cuáles son los síntomas para saber que es depresión? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Gracias. Fíjate Ana María y Concha y todo público, estábamos pensando que la depresión tenía que ver solo con tristeza, pero yo les diría la depresión tiene que ver con el humor depresivo. El humor depresivo significa estar de malas, triste, apachurrado, enojado, irritable, que son un montón de emociones que tienden hacia el espectro negativo, no solamente la tristeza. Porque si decimos solamente la tristeza y yo te pregunto, oiga señora, ¿y usted está triste? Y tú me dices, no, no estoy triste. ¿Y está enojada? Sí, enojada todo el tiempo y me siento de malas todo el tiempo. Bueno, eso es humor depresivo. Entonces no nos quedemos solamente con la idea de que es tristeza, sino humor depresivo en general. Humor depresivo persistente, la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Si en un mes, más o menos, tú te preguntas, ¿cuántos días has estado triste? Y tú me dices, 25 días de 30, eso es la mayor parte de los días. Y si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo del día has estado triste? Desde que me despierto toda la tarde hasta casi la noche es la mayor parte del día. Ese es el síntoma principal. Los dos siguientes se llaman fatigabilidad o cansancio y el siguiente se llama anhedonia, que es no disfrutar las cosas que antes disfrutabas o que antes te gustaban. Entonces, humor depresivo, fatigabilidad o cansancio y no disfrutar las cosas que antes disfrutabas. Esos son los tres síntomas principales. Ahora, imagínate, ¿cuántas veces te has sentido cansada, concha? Cansada con fatigabilidad esta que no se quita y que por más que estés durmiendo bien y por más que estás descansando en la noche, no se recupera el cansancio. Posiblemente ahí estaba uno de esos síntomas depresivos que no estaba tan claramente identificado. Entonces, fatigabilidad, cansancio, anhedonia, no disfrutar las cosas que antes disfrutabas y humor deprimido. Esos son los tres centrales. Y a esos les vamos a agregar cinco síntomas que son síntomas secundarios o accesorios. Alteraciones en el sueño, esto quiere decir que podemos dormir menos o dormir de más. Alteraciones en el apetito, comemos menos o comemos de más, porque luego la gente piensa que es solo no comer, pero también hay la gente que come mucho o que come de más. Pensamientos de minusvalía, culpa y desesperanza. Pensamientos de me siento menos, yo no valgo la pena, soy la peor de todas, soy el más tonto, yo no soy suficientemente bueno. O culpa, por ejemplo, yo no lo hice bien, lo hubiera hecho de otra manera, lo hubiera hecho de otra forma, la regué, me equivoqué, o desesperanza. ¿Para qué hago las cosas si ya nada vale la pena? ¿Para qué hago esto si ya nada va a cambiar, si nada se va a corregir? Esos son tres tipos de pensamiento. Cambios en nuestra atención, en nuestra concentración y en nuestra memoria. Muy importante porque los adultos mayores tienen dificultades a veces en la memoria y tienen olvidos frecuentes. Es muy posible que piensen que están teniendo Alzheimer o que están teniendo algún deterioro cognitivo y posiblemente solo están deprimidos. Y otra, ideas o pensamientos de muerte. La muerte se vuelve como un pensamiento constante. Estoy pensando continuamente en si ya no estoy vivo, si me enfermo y me muero y mejor decías tú que las líneas, por ejemplo, de autoayuda, del suicidio, pues es que llegamos a pensar en y si mejor me mato. Esos son temas tremendamente dolorosos. Entonces, son cinco síntomas accesorios y tres síntomas centrales. Clarísimo. A ver, nos están, es muy fuerte porque fíjate que sí hay que, qué bueno saberlo, ¿no? Siempre digo yo que la importancia de saber, el privilegio de saber es algo que nos abre los ojos y que nos hace entender las cosas diferentes. Aquí nos dice Reina que ella trabaja y se distrae pero que cuando se va a acostar en la noche le da por llorar, que vive sola. Es que a Reina le pasa una cosa interesantísima que es todo el día está ocupada seguramente y todo el día está con el pensamiento y con la atención puesta en lo que hace y está distraída con lo que hace, pero en el momento en el que apaga la luz todo el silencio presente le permite estar recordando y pensando todas las cosas del día y la verdad es que la noche es un mal aliado de la depresión porque en la noche cuando no tenemos tantos estímulos y cuando justamente estamos solamente con nosotros mismos, primero tenemos el miedo de estar solos, segundo tenemos ese miedo de enfrentarnos con lo que en el día hemos estado evitando y hemos estado tratando de guardar gracias a las actividades o nos estamos distrayendo y además en la noche es muy difícil buscar ayuda y entonces nos llega la sensación y el pensamiento de si nos pasa algo quién nos va a poder ayudar y nos ponemos muy ansiosos la noche es un mal aliado para la depresión en la noche generalmente los síntomas depresivos se notan mucho más claros y si además hablamos de que las personas con depresión tienen este síntoma es dificultades para dormir ya sea para quedarse dormido para conciliar un sueño reparador o se despiertan muy temprano pues la noche resulta peor si tú en la noche te durmieras te quedarás dormido y despertarás hasta el otro día bueno quizás no tendrías esta molestia pero en el momento en que te acuestas tu pensamiento empieza a dar vueltas acerca de lo que te ha estado teniendo medio preocupado y no te deja dormir pues seguramente los síntomas se van a poner mucho más intensos si solamente los presentas en la noche de todos modos es depresión no te salvas de decir que eso no es depresión al contrario estamos hablando de depresión muy claro ¿y qué podemos hacer? pues justamente empezar a buscar ayuda yo creo que siempre pienso cuando me dicen ¿qué podemos hacer para la depresión? lo primero que tenemos que hacer es nombrarla nombrarla significa atrevernos a reconocer que estamos deprimidos atrevernos a reconocer que estamos pasando por un mal momento y que necesitamos ayuda ¿por qué eso es tan importante? porque si estamos evadiéndola y estamos diciendo que no tenemos nada o que no necesitamos ayuda o que no necesitamos ninguna situación que nos dé soporte no la vamos a corregir se vale sentirse mal esa tendría que ser la primera idea que nos surge en la mente se vale sentirse mal se vale sentirse mal sirve para que yo reconozca que me estoy sintiendo mal que necesito ayuda y que estoy pasando por algo que no entiendo que es pero que necesito que se me quite porque esto que me está sucediendo no es como yo era antes y esto que me está sucediendo no me deja sentirme como yo me sentía hasta siempre o hasta todos los momentos de mi vida me estoy sintiendo diferente entonces nombrarla y reconocerla es el primer paso ya que la reconocí necesitamos buscar quién nos va a acompañar en el proceso de mejoría de ese cuadro clínico ojo con eso quién nos va a acompañar en el proceso de mejoría es qué profesionista de la salud mental nos va a acompañar en ese proceso ahí viene una pregunta reconozcamos por ejemplo esta primera pregunta ¿a quién tengo que acudir? ¿con un psiquiatra o con un psicólogo? esa es una pregunta muy amplia yo la verdad les diría con quien ustedes quieran cualquier profesionista de la salud mental que sea una persona completamente digamos seria una persona responsable por sus pacientes si es psicólogo o si es médico te va a saber identificar y te va a saber atender o canalizar de manera adecuada si es un psicólogo e identifica que necesitas un tratamiento médico te va a enviar con un médico que es un psiquiatra y te dice que o un médico y necesitas un tratamiento más psicológico más psicoterapéutico te va a enviar con quien te pueda ayudar y te va a canalizar con quien la pueda hacer en mi impresión todos los médicos tendríamos que saber diagnosticar depresión todos sabemos que quizás no todos lo saben hacer o no todos tienen las habilidades necesarias para hacerlo pero si te acercas a un médico confiable posiblemente él pueda identificar la depresión entonces ¿quién te va a acompañar en ese proceso? eso es el segundo paso porque necesitas estar acompañado con esto les damos un mensaje a todo el público la depresión no se puede solo quizás de repente nos sentimos que nadie nos va a querer ayudar que nadie va a tener ganas de ayudarnos que a lo mejor nos sentimos tan maltratados o a lo mejor tan solos en algunos momentos de vida pensamos que nadie nos va a querer o va a estar interesado en ayudarnos no se puede solo y yo te diría eso es uno de los síntomas depresivos que te está jugando la trampa ese es uno de esos síntomas depresivos que se llama minusvalia que hace pensar que tú no eres suficientemente bueno como para que alguien te ayude o como para que alguien te eche la mano imagínate que doloroso es ese síntoma que te hace pensar que tú no mereces que nadie te ayude claro lo importante es tomar cartas en el asiento porque aquí Elisa nos está diciendo algo de que se vale sentirse mal pero no hacer sentir mal a la gente de alrededor tuyo yo creo que ahí tenemos una confusión porque por no hacer sentir mal a los de alrededor no pedimos ayuda o porque no queremos ser una carga o porque no queremos ser una molestia porque creemos que cada quien tiene sus problemas o peor aún porque estamos seguros de que si expresamos que estamos deprimidos se van a ir corriendo porque como la gente ya lo único que quiero oír o sea ya no quiero oír más cosas malas como que ay no 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 quítate a estos que están tristes y aléjate y júntate con los contentos y entonces es como un puntito muy difícil de afinar ¿no? también nos dicen que ahorita nos dice Gloria que las pláticas estas hay que escucharlas y hacerlas y que muchas veces las los familiares para los familiares somos invisibles o sea esa sensación también además puede ser real ¿eh? y no depresión no claro no claro y además fíjate fíjate Concha qué interesante el comentario de Lisa porque Lisa nos está diciendo cómo en nuestra sociedad en nuestros grupos sociales tratamos de minimizar la tristeza para empezar es decir tratamos de quitar la tristeza normalmente y entonces no aceptamos en nuestra sociedad que la gente puede sentirse triste de vez en cuando y que es normal sentirse triste y entonces estamos como acostumbrados a pensar que en nuestra sociedad todos tenemos que estar felices siempre y todos tenemos que siempre estar con una sonrisa y que siempre tenemos que estar con cara de estamos muy contentos todo el tiempo y haciendo un montón de cosas cuando se vale sentirse mal ¿no? o sea se vale sentirse triste de vez en cuando también estamos acostumbrados a ser poco diferenciados emocionalmente es decir pensamos que porque alguien junto a nosotros se siente triste nosotros nos tenemos que sentir tristes ¿no? y entonces es cuando sentimos esta sensación compleja de tenemos que no queremos afectar a los demás si yo tengo una persona cercana a mí que está triste parte de mi proceso implica diferenciarme de esta persona y saber que yo no estoy triste pero que porque le quiero ayudar y porque quiero estar interesado en esta persona quiero ayudarle con su tristeza pero yo no me tengo que sentir triste igual que ella pero fíjate como es una costumbre o quizás es parte de este crecimiento a lo largo de nuestra sociedad la que se entera que porque el otro está triste yo tengo que estar igual y llorando todo el día y entonces le estoy afectando eso es diferenciar si nos podemos diferenciar de nuestra familia de nuestros amigos sabremos que yo me puedo sentir muy triste y que los demás no tienen que estar tristes fíjate que había un psicoterapeuta interesante en términos de terapia de pareja que cuando decía que una pareja alguno de los dos tenía síntomas él decía que solamente uno de los dos puede enfermarse a la vez no se pueden enfermar juntos porque si se enferman juntos entonces ¿quién va a estar ayudando un poco siendo el soporte para el otro? no pueden enfermarse los dos a la vez solamente uno eso es diferenciarse y es cierto a veces un poco la sociedad hace que las personas adultas mayores como que sus emociones no cuenten quizás sus emociones no sean consideradas o quizás no estamos tan acostumbrados a pensar en cuál es la tristeza de un adulto mayor fíjate que tenemos un tema de viejismo que significa que hacemos estereotipos hacia los adultos mayores y son estereotipos bastante dañinos y que lastiman mucho al conocimiento que tenemos de los adultos mayores y ese viejismo sobre la depresión es es normal ponerse triste cuando estás viejo oye no es normal no es normal tener más años y tener más tristeza al contrario es un proceso de enfermedad si hay tristeza en el adulto mayor si hay tristeza en ese proceso de vida no es normal no es sano no es una situación que tengamos que esperar y fíjate que fuerte porque estamos poniendo muchas cosas esa tristeza del adulto mayor tú has trabajado mucho con el adulto mayor hay varias preguntas quisiera ahorita regresamos a la de tu trabajo con el adulto mayor que los conoces nos conoces muy bien aquí Patricia nos está comentando que no sabe cómo ayudar a su hermana que perdió a su hijo de 37 años hace cuatro días me gustaría que le dijeras algo y pues primero pues sentimos mucho la pérdida de tu hermana y pues qué bueno que te preocupas por ella pero a ver qué le puedes decir justamente lo primero que le diría es que esta tristeza es algo que no se le va a quitar ahora esta es una tristeza perfectamente normal y entendible es una tristeza de esas que al principio del programa decía yo que se tienen que sentir que se tienen que sufrir en algún momento porque esa tristeza le va a ayudar a darle una simbolización al proceso que está viviendo le va a permitir entender mejor qué es lo que está sucediendo y le va a dar forma yo no diría que se apresura quitar esa tristeza al contrario yo le diría que se dé tiempo para sentir esa tristeza es un duelo y esos duelos específicos por la pérdida de un hijo son duelos que no se van a quitar no se van a quitar pronto ni en seis meses como dicen los duelos normales que se tienen que quitar son duelos que se van a extender mucho tiempo y yo le diría a Patricia la verdad es que ese dolor se va a ir transformando o sea ese dolor no se va a quitar se va a ir transformando en nuevas maneras de entender en nuevas maneras de sentir pero el dolor va a seguir ahí yo creo que se quedan para siempre esos dolores y que es como también la pérdida de los padres que todavía o sea son muchas las pérdidas de la vida los dolores yo digo que ahí se quedan y que pues ni modo hay que aprender a vivir con eso pero fíjate esas pérdidas nos dan significado esas pérdidas son las que nos hacen en algunos momentos ir modificando nuestra manera de entender el mundo y esas pérdidas tan dolorosas por eso decía yo son dolores que se van transformando no se quitan jamás se van a quitar siempre nos van a acompañar pero gracias a esos dolores vamos dándonos nuevas formas y nuevas maneras de entender el mundo hay gente que ha cambiado completamente por esos dolores y si tú decides quedarte seca por esos dolores también tú vas a perder tu vida y también tú vas a perder lo que tienes que hacer en el resto de vida que te quede es una decisión y es una posibilidad que puedes tener pero la otra posibilidad es ir entendiendo ese dolor sin querer que se te quite y sin querer que desaparezca y verás que poco a poco ese dolor se va a ir volviendo más luminoso y menos oscuro y que ese dolor te va a ir dando maneras de entenderte a ti misma y de entender por qué sucedió ese dolor y eso es maravilloso y con qué libros se pueden auxiliar o con qué forma se pueden auxiliar para llegar a pensar de esa forma la verdad es que no hay un solo camino yo te diría que hay muchas maneras hay incluso hay música hay teatro hay películas hay vivencias más que libros porque de repente queremos aprenderlo como en algo teórico y queremos decir cuáles son los 10 pasos para que este dolor se transforme en una situación menos dolorosa no hay un mecanismo no hay un método la verdad es que son vivencias que cuando tú tienes tus oídos bien abiertos y cuando tú estás en cercanía con las demás personas cuando estás en una cercanía muy respetuosa muy amorosa muy compasiva y empiezas a tener esa cercanía con los otros y te dejas influir un poco por los otros esas vivencias te van modificando no es tanto un libro no es tanto una técnica yo pienso ahorita pensé en tres piezas musicales en dos obras de teatro por ejemplo que están ahorita presentes y que las pueden ver y que creo que les da un sentido diferente a esos dolores luego me las voy a decir que se las compartamos claro claro hay algo que fíjate esto déjame decirte a Patricia a lo mejor le sirve mi hermana perdió a un hijo de 34 años ella es psicóloga y se dedica ella trabaja en una línea de ayuda para puras mamás que han perdido a sus hijos y se ha dedicado a esta tarea y yo creo que puede ser ella dice que le sirve trabajar en eso para las demás mamás y que son un grupo se dividen en grupos de siete mamás que a ella la acogieron primero la escucharon la capacitaron y ahora ella recibe estas llamadas si en algún momento estás interesada pues a través del portal de auto mayor con mucho gusto te pasamos la información para tu hermana y fíjate concha que eso nos dice que solos no podemos eso nos dice que necesitamos a los otros y que necesitamos la compañía de los otros para poder trascender esos dolores y para poder cambiarlos o transmutarlos y fíjate que nos da otro elemento interesantísimo en cómo podemos ir transformando esos dolores ese dolor toma forma cuando con ese dolor empezamos a hacer algo por los demás cuando con ese dolor empezamos a servir al otro y entonces ese dolor empieza a tomar un sentido si bien no se quita solo se va a transformar definitivamente por más ser más que sea realmente es muy difícil apoyar en cambio las personas que ya sufrieron esto creo que hablan otro idioma tienen un lenguaje en común que nosotros tal vez no entendemos me parece que me gustaría que nos digas cómo has visto en tanto trabajo tuyo con el adulto mayor esa parte de que la tristeza es normal o sea porque sucede ¿no? cómo viste cómo ves a los adultos mayores has trabajado en muchas casas de adultos mayores así es fíjate que yo empecé como todos los psiquiatras como formándome en la psiquiatría general es decir en el conocimiento de la salud mental de los niños de los adultos de los adultos mayores en general de la población pero por azar desde la vida pues desde hace más o menos cinco años empecé a trabajar con adultos mayores predominantemente y eso fue un trabajo que en lo personal hizo que mi vida tomara una manera distinta de entenderla y eso fue un trabajo que me dejó nuevas maneras de comprender un poco no solamente al desarrollo del adulto mayor sino a los procesos de la salud mental relacionados con el adulto porque incluso la misma psiquiatría de repente piensa que el adulto mayor es como un momento o un momento de la vida en donde solamente se va a estar topando frente a los procesos del deterioro ¿sabes? como los procesos del deterioro neurocognitivo como la demencia pues se va a topar como con el deterioro físico y entonces el adulto mayor va a ir perdiendo sus habilidades y entonces va a ir perdiendo sus capacidades y pues como que ya no hay nada que hacer y lo que a mí me tocó ver con adultos mayores y lo que me toca ver con adultos mayores todos los días es que el cuerpo tiene un potencial de recuperación amplísimo es decir que el cuerpo mientras quiere y hay voluntad y empieza a hacer lo necesario con pequeñas estimulaciones o con pequeños ejercicios para recuperar se va a recuperar evidentemente no va a recuperar como cuando tenía 20 años pero si va a recuperar fuerza va a recuperar energía va a recuperar potencialidades y va a recuperar incluso salud eso es muy importante segundo que el cuerpo sigue sus procesos de desarrollo al igual que la mente y el espíritu de las personas mayores que sigue el adulto mayor en procesos de desarrollo no solamente de deterioro procesos de desarrollo que nos hacen pensar que los adultos mayores siguen en actividades y en procesos mentales espirituales que lo siguen conectando con lo que sigue en el camino por ejemplo sabemos que existe la inteligencia emocional y sabemos que la inteligencia emocional es una inteligencia que no se adquirió desde que somos pequeños sino que la vamos adquiriendo conforme nos la van enseñando la vamos aprendiendo y que nos enseña algunas situaciones como por ejemplo diferenciarnos emocionalmente de las otras personas como decíamos hace rato pues un proceso de desarrollo que me ha tocado ver es que los adultos mayores siguen teniendo más desarrollo en esa inteligencia emocional hasta llegar a algo que yo le nombro sabiduría emocional porque entonces dejan de ser solamente muy inteligentes emocionalmente sino se convierten en sabios emocionalmente entonces la sabiduría emocional está caracterizada por mucha prudencia por mucha observación por muchas manifestaciones personales de a veces callar a veces no decir a veces saber el momento justo y oportuno en el cual tienen que decir algo que les da un timing perfecto para decir las cosas con mucha cercanía con los demás con muchas experiencias de aprendizaje previo pero además con muchas ganas de compartirlo con los demás o todos estos procesos de desarrollo de los adultos mayores por ejemplo me toca ver que se vuelven generosos yo digo que surge un proceso que se llama generatividad y generatividad no es solamente ser generosos porque tienes que hacerlo o ser generoso porque tienes hijos a los cuales tienes que ayudarles en su crecimiento o en su desarrollo no los adultos mayores se vuelven generativos es decir se vuelven generosos siempre con todas las personas y así tengan un poquito lo van a estar compartiendo y así tengan un poquito de experiencia te lo van a estar compartiendo y esa generatividad es interesante porque es una de las características que los empieza a conectar con la trascendencia y la trascendencia es como ir perfilando en algún momento del horizonte la sabiduría o el conocimiento de que su vida va a terminar de que su vida en algún momento va a terminar pero que esa generatividad son pequeñas semillas que van dejando a lo largo de su desarrollo en este último momento de vida que les permitirá trascender incluso en cuando ya no esté entonces el adulto mayor sabe que está dejando muchas semillas listas para cuando ya no esté empiecen a germinar y lo maravilloso de todo es decir cosas como por ejemplo mi amiga Elena que tiene que al día de hoy tendría 97 años yo sigo pensando en Elena y sigo pensando en las cosas que Elena me dijo cuando estaba viva ¿te imaginas? eso es generatividad y eso es justamente dejar esas semillas sembradas en cada uno de nosotros para dejarlas listas y que sigan creciendo aun cuando ya no estén yo creo que es muy importante conforme vamos creciendo conforme vamos avanzando los años esa introspección y ese crecimiento interior porque definitivamente todos estamos expuestos a que muchas personas ya no nos acompañan más allá de porque se murieron porque tienen otras actividades aquí por ejemplo tenemos a Diliet que nos dice que tiene 74 años y a veces se siente triste y que pasa mucho tiempo sola su hija a veces la lleva a ayudarla a su casa y le paga pero siente que no lo hace de corazón porque cuando está en su casa sola no la visitan ese sentimiento que todos o muchos tenemos a veces los hijos se van o sea es una parte que yo de repente decía ok el nido vacío que difícil cuando los hijos se van me imaginaba porque a mí me tocó vivir a una mamá que era lo más cariñosa del mundo y cuando nos fuimos vi como se desmoronó literal o sea como tardó varios años en volver a encontrar sentido a través de ser voluntaria en un hospital de niños con cáncer pero verdaderamente ella no soportaba que nos hubiéramos ido y yo dije yo nunca voy a hacer así a ver cómo le hago me pongo a trabajar en lo que pueda consigo un sentido de vida de donde lo saque pero el nido vacío no me va a afectar y que creen que uno cree que el nido vacío empieza cuando los hijos se van de la casa pero no ese nido va creciendo o sea ese nido se va haciendo cada vez más grande y este y hay veces que el árbol que somos nosotros este se va se cae porque necesita un poquito de apoyo y de cercanía y de compañía y también no podemos estarlo pidiendo y también no pueden estarlo dando muchas veces y es una realidad de la vida por eso hay tantos comerciales de lágrima en la vida de coca cola y de todo eso del abuelo solito y todas esas cosas entonces cómo cómo irnos sosteniendo o sea yo sé que eso más que de psicología es de filosofía o de de qué pero es de salud mental y es de salud emocional justamente si no lo hacemos no la vamos a tener cómo irlo haciendo yo te diría creo que estás diciéndolo de una manera bien clara primero desde que somos muy jóvenes no dejarle la apuesta completa al pensar que nuestros hijos lo van a hacer porque ese es un tema importante no dejar la apuesta completa al que nuestros hijos lo van a hacer pero tampoco pensar que nuestros hijos no lo tienen que hacer ni pensar que nuestros hijos no van a hacer nada por ello van a hacer una parte y van a hacer una parte de ese proceso y la otra parte nos corresponde a nosotros como individuos como personas que desde antes o desde que estamos ya siendo adultos mayores tenemos que estar pensando en cómo nos vamos a seguir conectando con la vida y con el sentido de vida eso tiene que estar prendido siempre pero además tiene que estar muy claramente puesta la expectativa de que también de nuestros hijos esperamos algo y de nuestros hijos esperamos algo y mucho del diálogo que vamos construyendo con nuestros hijos adultos es lo que vamos a ir obteniendo nuestra etapa de edad adulta ojo de nuestro diálogo con nuestros hijos adultos es decir ya no estamos tratando con niños a los cuales tengamos que obligar o que tengamos que sugerir que vengan a hacer cierta cosa sino tenemos que tratar con adultos a los cuales estamos invitando a que a través de nuestro diálogo adulto vengan a platicar con nosotros y entonces que nuestro hijo adulto venga a platicar con nosotros como adultos mayores lo vamos a lograr siempre y cuando nos conectemos con el adulto no con el niño en el que le decimos no has venido a verme y me siento muy mal porque si ocupamos ese recurso seguramente ese recurso va a ser un recurso medio coercitivo un recurso medio generador de malestar y entonces el hijo adulto no lo va a querer hacer pero cuando el hijo adulto y se los digo desde un hijo adulto que empieza a conocer a su madre en un proceso de adulta mayor cuando el hijo adulto empieza a conectarse con que esa mujer a la que me cuidaba o a la que era una mujer fuerte de repente te empiezas a dar cuenta de sus debilidades o de sus vulnerabilidades o de sus aspectos en donde a lo mejor ya no tiene la fuerza que tenía antes lo único que te llena es mucha compasión y mucha compasión es quererla ayudar sin quererla hacer sentir mal ¿sabes? sin querer hacerla sentir como que ven te voy a cargar para que camines no, no, no es ¿cómo logro que ella se sienta bien y cómoda sin que se sienta que yo estoy supliendo una función de ella pero además ¿cómo la logro seguir estimulando para que ella siga haciendo lo necesario para sentirse en marcha o para seguir haciendo lo que tiene que hacer? es un tema en donde los dos tanto el adulto mayor como los hijos estamos jugando un juego de interacción mutua y donde los dos estamos poniendo una parte de acción para el otro fíjate eso es interesante no somos ninguno de los dos pasivos a lo que el otro necesita ni somos como que hazme todo no, también yo hago y decía yo un poco de la generatividad y veía un comentario que hablaba de por ejemplo Emma decía que algunos de los adultos mayores no son generosos sino se hacen posesivos y caprichosos y sobre todo quieren que todos sean atendidos justamente es de lo que estoy hablando es decir el desarrollo del adulto mayor es decir el adulto mayor que continúa su desarrollo no solamente un proceso de deterioro de falla sino que tiene interés en seguirse desarrollando tendrá que seguir haciendo procesos mentales de entenderse mejor de comprenderse mejor y de cambiar ciertos procesos y con eso estamos rompiendo otro estereotipo del viejismo de repente pensamos que los adultos mayores ya no cambian nunca o sea porque ya son adultos mayores y ya no van a cambiar nunca y como para qué damos terapia y como para qué damos una consulta de salud mental porque ya no van a cambiar nada y casi casi pensamos que son incambiables hombre el adulto mayor tiene las más potencialidades de cambiar si bien le puede costar un poco de trabajo o puede tener cierta rigidez puede cambiar y puede hacer cambios que son completamente llamativos y notables gracias rita corona no te molestes por favor lo que pasa es que son varios mensajes este el mensaje que yo leo tuyo es me da miedo si yo también leí el de me da miedo de rita y yo pensé que estábamos hablando en ese momento de los cambios que el adulto mayor tiene y como el adulto mayor se enfrenta justamente a estos momentos de vida complejos y que tiene que ver con lo que estará trascendiendo y los momentos en los cuales frente a sí mismo está el límite de su propia vida que nunca sabe cuándo va a terminar pero que está muy cerca o lo siente cada vez más cerca y si ese era el miedo rita porque yo no alcanzaba a leer tampoco si era ese el miedo que tenías yo te diría rita de eso no tienes que tener miedo eso nos va a acompañar siempre eso todos los que estamos aquí tenemos algo seguro que nuestra vida llegará a un límite en algún momento y al contrario lo que nos tiene que mantener vivos y lo que nos tiene que mantener conectados y en armonía con la vida es que nos vamos a morir justamente ese es el límite al cual tenemos que tener muy claro y nos tiene que mantener conectados pero ve yo también esa parte que dice Rita la comparto de que a veces siente mucho miedo y piensa cosas negativas y como que uno trata de decir o sea yo la verdad tengo todo el equipo de que te puedo decir de educación Francisco de ok estás a una distancia de un pensamiento positivo solo puedes pensar una cosa a la vez quita el pensamiento negativo y por el positivo y como que de repente esa parte del el miedo es un ser vivo ¿no? casi casi que de repente a mí una vez me sirvió mucho escribirle una carta ya lo he comentado aquí en el portal del adulto mayor estábamos en un curso de emociones ah pues ya lo he comentado también contigo lo hemos hecho juntos en un curso de emociones y yo te recomendaría Rita es algo muy personal no tiene nada que ver con la parte científica de Francisco pero un día que le escribí una carta al miedo y que le puse querido miedo me duele todo lo que has hecho conmigo me detienes me frustras me haces estar inquieta no me permites disfrutar la vida o sea escribí una carta así reclamándole al miedo todo 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 lo que me causaba y en ese momento como que sientes un alivio y después volteas la hoja y te imaginas que el miedo te contesta Rita y en ese momento el miedo te va a decir algunas cosas que van a salir de ti también te lo juro no es enloquecer es algo que ¿por qué crees que funciona esto? porque la verdad yo sí creo que funciona el miedo me dijo oye yo no soy siempre el que te está buscando tú eres la que me andas volteando a ver muy seguido y además te he servido para muchas cosas en la vida y este o sea como que sí se logró un diálogo que me sirvió entonces pues bueno y fíjate Concha tú y yo hemos hablado muchas veces de las emociones y una de las ideas que me encantaría siempre dejar claro es que las emociones sirven para darnos información información de nosotros mismos información de algo que está sucediendo en nosotros información acerca del medio las emociones como el miedo nos dan información entonces el miedo nos está dando información de algo que nos está poniendo en riesgo o que pensamos que nos pone en riesgo que tenemos que aprender a entender mejor para no tenerle tanto miedo justamente el miedo es una información que tienes que leer y que tienes que escuchar en algunas ocasiones que te previenen algunas cosas pero cuando ya no tienes la razón para tener ese miedo tiene que desaparecer y viene lo opuesto al miedo que se llama confiar y la confianza es lo que te quita el miedo la confianza en que todo tiene que ser como es dice ahí esperanza el miedo paraliza el miedo nos limita el miedo nos seca por cierto o la esperanza que bueno que estás conectada el miedo nos seca el miedo nos limita lo opuesto al miedo se llama la vida lo opuesto al miedo se llama vivir se llama confiar y entonces preguntaban por ahí ¿qué significa trascendencia en el adulto mayor? la trascendencia significa estar seguros de que aunque ya no estemos lo que nosotros dejamos continúa lo que nosotros dejamos persiste y permanece y que esto que estamos sembrando y que esto que estamos dejando seguirá vivo después de mucho tiempo aquí arriba había uno que ya se fue es que de repente se van muy rápido para arriba que habla del chantaje de los adultos mayores esa palabra chantaje es tremenda y es real es real y cómo a veces lo hacemos sin querer o cómo a veces la gente siente que lo estamos haciendo en qué momento chantajeamos a ver vamos a la verdad creo que está muy basado en el miedo en realidad es que muchas veces hacemos esta manipulación emocional porque tenemos tanto miedo de quedarnos solos o tanto miedo de no poder resolver una situación que necesitamos ocupar un recurso casi casi extremo y ese recurso extremo es aplicar una maniobra coercitiva un poco con el objetivo de obtener esto y entonces si te acuerdas lo que decíamos hace unos minutos lo opuesto del miedo se llama confiar si confiamos si buscamos en quién confiar si encontramos mejores personas en quién confiar o incluso aunque no sean nuestros hijos mejores personas en quién confiar no tenemos que manipular y no tenemos que llegar a esas situaciones a veces nuestros hijos también tenemos que decirlo no son personas en las cuales tenemos que confiar y eso depende mucho de cómo los conocemos de adulto a adulto también no nos veamos con una posición de mis hijos son los mejores del mundo oye que te han demostrado a través de los hechos que son personas de confiar no entonces búscate nuevas personas para confiar encuentra nuevas personas en las cuales puedes confiar y estoy seguro que habrá personas en las que puedes confiar porque mucha gente está dispuesta a brindarte esa confianza y brindarte esa cercanía pero no ocupemos esos recursos extremos ¿no? Sí es que es tremendo dicen que por ejemplo Dulce nos dice que ella vivió esa situación con su mamá y que estuvo súper difícil y pues sí este son muchas cosas así y luego cuando se junta la enfermedad y cuando se juntan otros temas pues se vuelve más difícil todo ¿no? Entonces sí se necesita esta red de apoyo por eso precisamente un portal del adulto mayor o el trabajo que realizamos con pues yo ya soy adulto mayor o sea yo estoy más cerca de entender esa parte que que Francisco pero Francisco al estar conviviendo con tanta gente mira creo que básicamente lo que yo concluyo de ante la depresión es pedir ayuda algo que siempre lo he pensado yo agregaría no tener vergüenza este Uff acabas de decir una palabra central en el adulto mayor porque la vergüenza implica que en algunos momentos sí te estás topando con situaciones de dependencia o de tu autonomía es decir esto que tenías antes que podías caminar a donde fuera donde podías llegar a donde fuera no lo puedes hacer como antes y entonces necesitas ayuda y esa autonomía al estar un poco mermada nos hace sentir con vergüenza nos hace sentir incómodos también nuestra autonomía de antes podía yo resolver cualquier tema de las emociones y ahora no lo puedo resolver y te necesito para resolverlo me da vergüenza me hace sentir incómodo entonces un proceso necesario del adulto mayor que es parte de su desarrollo tiene que ver con la apertura a no sentir vergüenza saber que hay momentos en donde tiene que tener la necesidad de los otros no está mal ser dependiente de otras personas pero hay que saber de quién depender no se les olvide esa frase no está mal ser dependiente pero hay que saber de quién depende es importante estoy mandándole estoy mandando no estoy chateándoles estoy mandando a Isra que nos haga favor está bien que ponga tu whatsapp si claro si no los contesto luego luego es porque estoy en consulta o alguna cosa así oye y ¿dónde se origina la desconfianza? si me pongo muy psicológico psicológico la desconfianza se origina desde mucho tiempo antes desde que éramos pequeños porque surge un sentimiento que se llama confianza básica el sentimiento de confianza básica es saber que todo va a salir bien o que saldrán las cosas necesarias para que todo salga bien pero en el adulto mayor hay momentos o situaciones específicas en los cuales la desconfianza puede crecer por ejemplo esto que les decía de la autonomía las personas que pierden esta autonomía y que ya no pueden valerse tanto por sí mismos y que necesitan del otro empiezan a tener miedo de que el otro no sea una persona confiable que no sea una persona en cual se pueden recargar y eso es uno de los dolores más grandes que me ha tocado ver imagínense saber o tener el miedo de que el otro no va a ser alguien que pueda resolver mis necesidades o que pueda responder responder a mis necesidades específicas eso es bien doloroso eso es una situación muy complicada justamente tenemos que encontrar maneras tenemos que encontrar redes tenemos que encontrar grupos tenemos que encontrar soporte si le dejamos todo a una sola persona también tenemos que tener en mente que esa persona puede claudicar o que de repente puede decir oye yo no puedo con tanto a lo mejor esa persona no tiene todo el conocimiento toda la información necesaria o todo las ganas todo el interés todo el tiempo de poder ser en quien dependemos tanto no solo dejamos a una sola persona yo siempre pienso que es mejor dejárselo a una red a un grupo de personas a un grupo de personas que podamos depositar esa confianza para poder estar mejor ¿cuáles pueden ser las señales de un adulto mayor que está en cama y que no habla en depresión? Fíjate que esa pregunta de Dulce es una pregunta bien profunda porque a lo mejor ese adulto mayor que está en cama principalmente puede tener una enfermedad de base una enfermedad que lo tiene postrado una enfermedad quizás una complicación metabólica una fragilidad en el cuerpo que no lo deja funcionar bien o un proceso mental como una demencia a un deterioro cognitivo y por eso está en cama y no se mueve vamos a pensar en ese primer lado aún así teniendo estas situaciones estos cuadros clínicos podemos identificar una depresión a unas personas con demencia se puede identificar una depresión o a un quien tiene una enfermedad que lo tiene postrado podemos identificar una depresión evidentemente no nos van a decir estoy triste y me estoy sintiendo muy mal sino lo observamos como dice Candy a través de los ojos a través de la expresión a través del movimiento a través de la respuesta a la interacción a través de la alimentación muchas veces tenemos que tomar la decisión de dar un tratamiento médico aun cuando la persona no nos esté diciendo claramente yo estoy deprimido porque la persona quizás no lo puede expresar son son maneras digamos indirectas de observar la depresión en las personas adultas mayores es como pensar en cómo observamos a veces cuando una persona adulta mayor la maltrata pues quizás no nos lo dice ¿no? pero sí lo podemos observar claramente y justo porque mañana es el día que se conmemora el día de la toma de conciencia del maltrato al adulto mayor y me gustaría así decir algo en México el porcentaje del maltrato adulto mayor es del 20% o sea uno de cada cinco adultos mayores es maltratado ya sea física ya sea emocional ya sea patrimonial ya sea ¿cuál es la otra que me está faltando? porque está hasta la sexual abuso sexual abuso emocional abuso psicológico abuso psicológico es tremendo o sea verdaderamente todas estas cosas son súper dolorosas y a mí verdaderamente no sé me paraliza el alma pensar ver todas estas personas a las que las golpean a las que les dicen que son unos inútiles que no sirven para nada que son una carga que son un estorbo es dolorosísimo ver el abuso patrimonial en que papás confiados pierden sus casas y acaban viviendo en el cuarto de las escobas el abuso patrimonial que es tremendo o sea de ahí de todas esas cosas yo creo que ante el abuso la depresión se te viene pero de golpe ¿no? o sea porque es como la traición o sea el abuso es una especie de traición y de no sé son muchas cosas ¿qué nos dices? porque es difícil salir de una depresión cuando tienes encima un abuso es que salir de una depresión cuando tienes encima un abuso sería como que se te quite la desnutrición cuando no te estamos dando de comer o sea imagínate tú la metáfora ¿no? o sea queremos que no estés desnutrido pero no te vamos a dar de comer pues es ilógico o te vamos a dar de comer pura comida chatarra pero queremos que tú no estés desnutrido así de ilógico sería ¿no? entonces justamente tenemos que pensar que la primera clave para pensar en el maltrato tiene que ser la no validación es decir el no reconocer que el adulto mayor es una persona diferente con necesidades particulares con un estilo de vida específico que necesita y que requiere un acercamiento individualizado diferenciado y que cada adulto mayor es distinto esa tendría que ser la primera manera de acercarnos al no abuso a la no violencia porque si no diferenciamos y si no hacemos acercamientos basados en la persona en el individuo en sus necesidades en los estímulos que necesita vamos a maltratar es decir si pensamos todos los adultos mayores son iguales levanten la mano los que necesitan este tratamiento para la depresión pasen para allá los que necesitan este tratamiento para la tos pasen para allá ya estamos maltratando ya estamos generalizando ideas ya estamos generalizando una idea en donde ninguno lo logramos diferenciar y no lo volteamos a ver con sus propios ojos y reconocemos quién es cada persona qué necesidades tiene cuál fue su historia de vida cuál es la manera en la que nos acercamos allá es maltrato es un maltrato quizás por negligencia por no hacer lo necesario evidentemente llegar a los maltratos por abuso por lastimar por violentar por cualquier tipo de acción coercitiva de obligar pues ya son maltratos que no tenían ni que estar nombrados ya no tenemos ni siquiera que señalarlos porque sin duda no son solamente causa de depresión son causa de muerte y así hay que decirlo tal cual son las situaciones que llevan a la muerte al adulto mayor y eso es terrible y eso sí no lo podemos ni siquiera permitir y si este día de conciencia del maltrato del adulto mayor tiene un sentido es para que no haya ni un adulto mayor maltratado en nuestro país ni en el mundo claro mira ahí te bueno Jessie nos está saludando dice que te extraña bailando yo también me extraño bailando no sé en dónde pero sí oye no bueno si más pláticas con el doctor Mesa por supuesto qué les iba a decir es que aquí hay alguien Gloria Nava que dice que a su mamá la de 86 le acaban de diagnosticar demencia vascular que cómo manejar esta enfermedad híjole es como para que nos aventemos un capítulo completo de demencia y de demencia vascular Gloria yo te diría primero busca información documentate pide información con tus médicos pide la información sobre cómo hay que tratar este cuadro clínico porque es un cuadro en donde tienes que aprender muchísimo y donde te tienes que envolviendo ah Jessy la maestra de zumba entonces sí vamos a bailar perdón Gloria hay que aprender muchísimo y entonces tenemos que seguir aprendiendo y sobre todo entendiendo los procesos entonces hay mucho que aprender mira me gustaría decir cuando metes niños chiquitos a un colegio en esta época o sea bueno nada más lo que estoy diciendo hace 30 años que metió a mis hijos al colegio que se me siga haciendo que acaba de pasar lo que más me gustaba del colegio es que me decían que la educación era personalizada y basada en el niño y creo que nosotros anteriormente la educación era para todos grupos de 60 había 5 5 primero A B, C, D, E, F y éramos así un montón y todas teníamos que seguir las mismas reglas todos eran las mismas reglas la misma forma de aprendizaje el mismo trato cuando se empezó a diferenciar la educación y se empezó a hacer la educación personalizada viendo al individuo las cosas cambiaron y yo creo que eso imagínate debería o sea eso cuando llegas al adulto mayor eres todavía más diferente porque tus maletas traen cosas distintísimas al de junto aunque hayas vivido pegado y aunque sea tu hermana y no te hayas casado ni ella tampoco y hayan compartido casas de veras no existen dos adultos mayores iguales no existimos dos adultos mayores iguales yo creo que tenemos cosas en común y esas son las cosas que hay que defender lo que nos une lo que nos une en sueños en proyectos en temores en necesidades en miedos que se han expresado aquí lo que nos une es lo que hay que defender y es lo que hay que cuidar y es lo que hay que compartir en estas pláticas y saber que no estamos solos eso de la meditación que les comenté al principio del programa de que no estás solo eso es de las frases más importantes dejemos de pensar que estamos solos busquemos redes de apoyo que son muchas y hay otras formas ya de salir de las tristezas y de las depresiones y de las ansiedades y de esos dolores de la vida que son dolores reales y que la vejez es para valientes es cierto y que sí o sea hay que ponerle todo el coraje y el corazón y el valor la inteligencia y el estudio para como dicen hay que vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte ¿no? Así es eso es la trascendencia justamente pues sí pues entonces sí hay tíos que se dice Ana que su tío se enoja con todos nadie le habla pues sí cuando alguien está muy enojado es que ustedes se han puesto a pensar todas las veces todos los sentimientos que son enojo o sea realmente hay detrás de cuántas cosas está el enojo Francisco el enojo es la otra emoción que también nos da información entonces hablamos del miedo hablamos de la tristeza y hablemos del enojo el enojo es una emoción que sin duda también te está diciendo que algo no va bien que hay algo que necesitas evaluar y que necesitas identificar pero a veces no lo puedes hacer solo nos hablan del tío que está enojado y yo le preguntaría a quien nos lo comenta y se han sentado a platicar con el tío y le han dicho así directo ¿no? tío ¿y por qué estás tan enojado? ¿qué te tiene tan enojado? ¿qué es lo que te tiene tan molesto? ¿qué es lo que te tiene tan irritable? a lo mejor no nos va a decir desde el primer momento no tiene por qué decir no en el primer momento pero si nos vamos ganando su confianza y nos vamos ganando su cercanía pues posiblemente nos enteremos qué es lo que lo tiene tan enojado y a lo mejor es algo nada difícil de solucionar a lo mejor es algo que ya no tiene solución pero cuando menos haberlo escuchado haberlo visto haberlo volteado a ver es una especie de interacción centrada en la persona que permite que no maltratemos y que no hagamos algo como por sabido está enojado ya déjenlo porque está enojado todo el tiempo pues pregúntenle por qué está enojado tratemos de entender qué es lo que lo tiene tan enojado pues sí pues ya nos despedimos Francisco muchas gracias por ser parte de todo el equipo de las personas con las que trabajamos en este tema de cómo salir de cómo ser los mejores adultos mayores y pues gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros aquí hay una pregunta de cómo elegir los cuidadores eso es un tema gigantesco pues este prometo ponerlo en la agenda para que para que lo platiquemos muchas gracias de veras a todos por su atención gracias al portal del adulto mayor gracias Francisco por decir que sí gracias Concha cuando quieras gracias a todo el público y acuérdense que hay que voltear a ver a todos los adultos mayores y eso implica validarlos cada uno como sea pues sí muchas gracias el programa se queda grabado y el teléfono ahí está puesto para las personas que están preguntando gracias Isra por estar aquí con nosotros y gracias al portal nos escuchamos dentro de 15 días y pues un abrazo muy fuerte para todos que estén muy bien que tengan una gran semana